Y quiero decirle a los inversionistas de los Estados Unidos de Norteamérica, a los inversionistas petroleros, que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, la cifera petroquímica del capital estadounidense. Ojalá ustedes saben a qué me refiero, a qué está jalando este personaje y lo que le está pidiendo a los Estados Unidos. Pero bueno, sin duda, este señor cada vez abraza más al capitalismo que tanto desprecia, que tanto odia y que tanto ataca. Ahora vemos cómo llora y pide que entren los inversionistas norteamericanos, que no los van a expropiar, que no les van a hacer nada. Pero dígame, ¿quién confía en un ilegítimo? Aparte, si se entiende que él no es el que representa a un país, que es sólo el monigote, el títere, no puede pedir esto. Pero sigamos escuchando al ilegítimo. Están abiertas las inversiones. Dice este personaje que de verdad nos causa risa todo esto que anuncia el ilegítimo. Esta noticia para hoy, 21 del 20, 21 de febrero, para dejarlo bien clarito y ustedes me entiendan de qué se trata, es lo que está pidiendo el ilegítimo de Miraflores. Y es que, este personaje que están viendo en las imágenes y que escuchábamos, ha hecho mil y unas cosas para poder llamar la atención de Biden. Nicolás Maduro invitó a empresas estadounidenses a invertir en petróleos de Venezuela, luego que extendiera el decreto de emergencia energética en la industria petrolera por más de un año. En un encuentro con su ministro de petróleo, Tarek El Aysami, Maduro aprovechó para denunciar un presunto sabotaje en la petrolera venezolana. Quiero decir a los inversionistas de Estados Unidos que estamos abiertos a cualquier negociación petrolera, estamos avanzando gracias a la ley antibroqueo, dijo el ilegítimo chavista este. Muy bien familia, es ver en sus palabras, en su llanto, en su tristeza, como no hay marcha atrás, tiene que abrazar el capitalismo, porque si el pensamiento de ellos es capitalismo para nosotros y socialismo para el pueblo. Ese es el eslogan principal. Capitalismo, para los que estamos en el gobierno y dirigimos a un país y para los que necesitamos que nos sirven. Y para el pueblo, socialismo, porque todos tienen que ser iguales y nadie puede pensar en ser clase media, porque si son clase media van a pensar y no van a liberar sus mentes y no podemos permitir que eso suceda. Ahora, eso es lo que está aconteciendo. ¡Ja la bolas el sinvergüenza este! Sí señores, y esa es la palabra. Ahora necesita la ayuda de los Estados Unidos, pero el presidente de los Estados Unidos ya le dijo, no, no señor, no va para el baile. Usted es un ilegítimo, usted es un dictador y los Estados Unidos no va a negociar ni ningún empresario norteamericano con esa farsa que es el ilegítimo que está sentado en Miraflores. Y sin más que decir, comparte, multiplique, extiende y hasta una próxima. ¿Qué está pasando en Venezuela? Y ahora lo vemos, ahora con Ventana al Mundo 24 horas, porque la mejor noticia es con nosotros.